Es el momento exacto para conocer que nos dicen los astros para este día, así que esperemos que todos estemos preparados para escucharlo. Para los Aries, necesitamos de cierta manera, Aries, que el día de hoy tengas el control de tu vida. No permitas de que te estén gobernando o permitas de que estén tomando decisiones por ti, porque te pueden llevar a algún fracaso. Así que por favor, saca carácter, demuestra con poder esa presencia que tú tienes y de esa forma vas a completamente a tomar tus decisiones por ti mismo, por ti misma, sin necesidad de que alguien gobierne en tu vida. Para los Tauro, evitemos los enojos, mi querido Tauro, no es el día como para estarse preocupando. Así que por favor, necesitamos sacar esa sonrisa de oreja a oreja para que estemos tranquilos en todo momento y de esa forma vamos a arreglar nuestro diario vivir. Así que por favor, evita estar con personas negativas, evita estarte enojando, simplemente sigue de frente disfrutando tu vida, porque eso es lo que necesitamos cada día. Para los Géminis, hay dos personas que te quieren involucrar en algún problema, mi querido Géminis, así que por favor, cuando te pidan algún favor, no lo hagas. O cuando te inviten a salir de manera repentina, por favor, niégate, porque esas personas algún plan comania tendrán por ahí. Así que por favor, te recomiendo de que no salgas si no te están preparando, no has estado como que listo o lista para salir. Aparte de eso, mi querido Géminis, hoy vienen como que algún tipo de decisiones importantes. Aparte, vas a empezar a sentirte como con mucho más ánimo. Eso te va a permitir de cierta manera tomar como que mayor control de tu vida y el dinero empieza a fluir por completo. Para los Cáncer, el amor que tú tienes hacia los demás te va a hacer sentir muy bien. Así que por favor, sigamos dando ese amor hacia la gente, recibiendo ese cariño. Necesitamos dar como que más ternura, tener más comprensión y compasión de las personas. Esas virtudes te van a colocar en un lugar súper alto, mi querido Cáncer. Para los Leo, ustedes a veces han estado como que queriendo tirar la toalla porque sienten que nada les sale bien. Por favor, denle tiempo al tiempo. Les recuerdo que el mundo no se hizo en un día, se necesitaron varios días. Así que por favor, los tiempos de Dios son más perfectos, Leo. Y poco a poco, ustedes van a empezar a ver la solución a todos sus problemas. Para los Virgo, las intenciones de poner algún negocio propio, las intenciones de quererte superar cada día van en aumento. Pero necesitas llevarlo a la práctica. Todo lo que has estado pensando, por favor, materialízalo. Si no tienes dinero, préstalo por ahí. Si no tienes apoyo, solicítalo. Lo importante es que saques de tu mente, de tu corazón, todo eso que has estado queriendo hacer, mi querido Virgo. Para los Libra, hoy es un día de muchos cambios. La luna está pasando por tu signo, mi querido Libra. Y eso te va a permitir tomar decisiones alocadas. Así que por favor, organiza bien tus cosas. Pide consejos si no conoces el tema para que tomes esa mejor decisión. Y que todo sea de la manera más acertada. Para los Escorpión, momento de vestir de verde, Escorpión, para que empieces a visualizar la abundancia. Necesitamos prender tres velas de color rojo, amarillo y azul en forma de triángulo. Más o menos a las cinco de la tarde, ocho de la noche. Eso nos va a servir para visualizar, para concentrarnos y pedir con mucha fe todo ese trabajo, la abundancia y la salud que tanto necesitamos en nuestras vidas. Para los Sagitario, evitemos a toda costa como que recibir visitas Sagitario. Aparte de eso, van a empezar a como que a llegarte personas no tan gratas a tu vida. Por favor, no te reencuentres con gente del pasado. Y si esto ocurre, trata la manera de ser muy hermético, no comentar tus planes. Porque únicamente querrán saber qué es lo que estás haciendo para después dejarte de hablar. Y pues quien se va a enojar vas a ser tú por estar contando las cosas que no debiste haber contado. Así que mucha cautela con eso. Para los Capricornio, momento también Capricornio de tomar un descanso, unas vacaciones. Porque ustedes han estado como que muy cabizbajos, han estado como que con esa energía un poquito agotada. Un par de vacaciones sería lo mejor que ustedes puedan tomar durante los próximos días. Para los Acuario, aquí ustedes han estado deseando muchas cosas que pronto se les convierten en realidad. Has estado pidiéndole a Dios, pidiendo al universo todo eso que has estado queriendo recibir. Tenlo por seguro que estás a punto de recibir buenas noticias. Y vas a brincar de la alegría cuando las buenas noticias estén en tu signo, mi querido Acuario. Y por último, para los Pisces, momento de crecimiento. Has estado pensando en buscar alguna alternativa de negocio y vas a empezar a tener muy buenas ganancias. Conocerás a personas que te van a echar la mano, que te van a dar ese apoyo que tú tanto quieres. Tu círculo de amigos crece cada día más. Y con eso, el conocimiento empírico que vas a empezar a tener te va a llevar por completo a la cumbre del éxito, mi querido Pisces. Y estas son las recomendaciones astrales para este día. Recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros. ¡Gracias!